Una noche de mi vida te encontré por mi camino y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino el que quiso de los juntos o fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Que si un niño va a volar Un día yo al destino Con la cruel fatalidad Una noche de mi vida te encontré por mi camino y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino el que quiso de los juntos o fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te adoro con el alma Y que te adoro hasta la muerte Un día yo al destino el que quiso de los juntos o fue la casualidad Y que te adoro hasta la muerte Un día yo al destino el que quiso de los juntos o fue la casualidad ¡Gracias!